Bueno, un buen día para todas y para todos. El día de hoy vamos a avanzar un poquito con otros tipos de análisis que me interesa que hagamos en el curso. En la sesión de la semana pasada estuvimos trabajando, estamos trabajando sobre genófanes, pero estuvimos trabajando en concreto sobre cómo identificar problemas filosóficos. Es decir, que nos interesaba, por ejemplo, en primer lugar, clasificar los fragmentos que nos encontrábamos en varias ediciones, identificar a qué temáticas pertenecían los diferentes fragmentos y hacer una mínima explicación de en qué consistían esas temáticas o problemas. Una de las pistas que les di la semana pasada tiene que ver con que una de las maneras más fáciles para formular problemas es a través de preguntas. Entonces, por ejemplo, analizamos el tema del conocimiento en el fragmento 34 de genófanes y yo presenté o formule algunas preguntas que podrían ayudar a ilustrar en qué consiste ese problema en el caso de genófanes. Para el día de hoy vamos a trabajar más en avanzar hacia algo que yo llamo en los cursos y identificar tesis filosóficas y que tiene que ver con que ya empecemos a responder las preguntas que nos interesan, o aproximarnos a diferentes posibles respuestas, porque ustedes se van a dar cuenta que aquí no va a haber respuestas definitivas, sino que siempre vamos a estar explorando y discutiendo sobre diferentes maneras de aproximarnos a los problemas. Bien, algunos comentaritos pequeños antes de iniciar. El día de hoy solamente voy a trabajar con dos traducciones. Encontramos aquí abajo las referencias, Egers, Egers, Lani, Julia, en la traducción de Gredos de la colección Los Filósofos Presocráticos, primer tomo, y la versión de Kirk y Raven de Presocratic Philosophers, que entonces a cada uno le he puesto sus siglas, J para Egers y Julia, y Kirk y Raven serán K.R. Bien, yo no tengo acá las tesis todavía hechas Porque me interesa un poco que ustedes, que las hagamos un poco acá Y que en general a mí me gusta mucho en clase que las formulaciones a las que lleguemos salgan del grupo Y sean formuladas conjuntamente Sin embargo eso pues no lo puedo hacer por este medio Entonces yo lo que quiero es mostrarles un poco como el proceso por medio del cual uno llega a una formulación Las formulaciones de los problemas y de las tesis en filosofía son muy provisionales Están siempre sujetas a discusión No quiero que se imaginen que hay algo como una respuesta definitiva, absoluta Como esta sí es la tesis y ya definitivamente no se le puede cambiar una coma Porque la dijo la profesora o porque la dijo Egersland o Julia No, en realidad en filosofía lo que hay es discusión Y por eso cuando hacemos filosofía antigua lo que hacemos es crítica, interpretación, exégesis Porque todo el tiempo estamos yendo a los textos Encontrando nuevas maneras de interpretarlos, nuevos sentidos También depende de los descubrimientos arqueológicos Porque los textos están sujetos a cambio, ¿cierto? Depende un montón del contexto en el cual emergieron o de donde salieron Porque recuerden pues que los textos de los presocráticos y de los antiguos en general Han pasado por muchas manos, muchas citas, muchas copias Y a partir de todos esos filtros de muy diversas índoles Es que nos llegan a nosotros en la forma en que nos llegan, ¿no? Entonces una, por ejemplo, tenemos aquí la edición de Kirk y Raven, ¿no? Entonces ellos dan un orden a los fragmentos Seleccionan unas cosas que les parecen más importantes que otras Dan unas explicaciones, etcétera Y eso ya es una apuesta, ¿no? De lectura, interpretación, esto es un trabajo que nos da una mediación muy grande con el texto Como fuente Y aquí, por ejemplo, tenemos la otra edición que vamos a trabajar el día de hoy Que también le da otro orden Tiene sus maneras también de leer, de interpretar, etcétera De traducir, bueno, en fin Bien, entonces voy a iniciar con el fragmento 23 Entonces ustedes ven acá que dice 21B23 Que 21 se refiere al número de genófanes en el orden de la edición de Dilsi-Cran Sobre la que me gustaría mucho que investigaran un poquito en internet Quiero que me expliquen un poquito qué significa B Acá por lo pronto lo que les voy a decir es B significa fragmento, ¿no? A diferencia de A que significa testimonio Y 23 pues es el número del fragmento Por eso cuando yo paso, por ejemplo, a la edición de Kirk y Raven Y yo encuentro acá el número 173 como fragmento 23 Yo sé que se refiere al mismo B23 que aparece en la otra edición Es súper útil tener estas ediciones críticas Así como vimos con Hesiodo que teníamos una paginación marginal En el caso de los presocráticos lo que usamos es esta citación canónica Que es la de Dilsi-Cran Normalmente se cita con una DK Con un DK Yo habría podido, por ejemplo, escribir aquí Habría podido escribir aquí DK Dilsi-Cran B23, ¿no? Y eso es lo que nos indica que esa es como la referencia que estamos usando Porque fíjense que Como ven ustedes acá, pues todas las ediciones La mayoría de las ediciones numeran Ofrecen sus propias numeraciones Entonces si yo les dijera a ustedes Busquen el 473 Se van a embolatar muchísimo Si no saben qué edición estoy usando yo Por esas razones que Y en algunos talleres lo vi No citen por favor con los números de página de sus ediciones Como por ejemplo acá 283 o 169 Porque eso no le dice nada a alguien que no tenga la misma edición del mismo año Porque tanto uno Estos dos textos Tienen varias ediciones Entonces está la edición del 81 La del 87 La de qué sé yo Y las páginas van a cambiar a lo largo de las ediciones Entonces si las otras personas con las que ustedes están hablando no tienen la misma edición No van a poder comunicarse en términos de saber de qué fragmento estamos hablando De qué testimonio La siguiente indicación si ustedes leyeron lo que les recomendé en el video pasado Que era el prólogo sobre fuentes Entonces es que después de esta indicación de 21b23 que ya identificamos Viene la expresión Clem que es una sigla para Clemente de Alejandría Ustedes al final de este libro Ustedes aquí encuentran una lista de fuentes Aquí está el orden Este es el orden de los Aquí hay un catálogo de fuentes Entonces uno puede venir a buscar esas siglas Y entender a dónde tendría que irse si quisiera ir a leer en el texto De dónde se extrajo la cita Bien Volvamos Entonces Entonces ya sabemos que es de Clemente de Alejandría Es extraída de un texto de Clemente de Alejandría Es una fuente bastante importante para este tipo de textos Y está en los Estromata 5, 109 Libro 5, página 109 Bien Eso para en términos como para que nos vayamos ubicando con cómo se trabaja con estas fuentes En este caso pues tenemos acá el griego Y aquí abajo está la traducción Como ustedes vieron en el video pasado Los comentarios de Ilse Kran son muy útiles Sus análisis a mí me gustan bastante Entonces los recomiendo Recomiendo mucho que los lean Pero sabiendo que esa es la lectura de ellos No, no, no Eso es muy importante Más que si van a Si leen por ejemplo los de Egerzlan y Julia Pues también van a encontrar Hay diferencias interpretativas que son importantes Y cuando lean o preparen sus clases O sus lecturas Tengan muy en cuenta esas diferencias de interpretación Yo también voy a ofrecer acá Mis lecturas y mis interpretaciones con base en los textos y en el material Avancemos Entonces volvemos aquí Y tenemos Vamos a tratar el primer El día de hoy vamos a hablar de teología O vamos a hablar de los fragmentos que se refieren a Dios O a Theos Como ven ustedes acá Yo trasliteré Entre paréntesis algunos términos claves Pero los tenemos aquí también en griego Ustedes que Algunas de ustedes o quienes están viendo el curso Conmigo en la universidad Pues también ven griego en su primer semestre Pues acá estoy Geis Theos Esta expresión que está acá Las primeras dos palabras del fragmento 23 Es lo que yo les transliteré Acá en estas Geis Theos Entonces vamos a trabajar sobre algunos fragmentos que tratan sobre Dios Que aparecen o que están vinculados con la expresión Dios Bien Tenemos como les decía entonces dos versiones Voy a leerlas A mí me sirve muchísimo en clase Lo hago bastante Que es leer juntas No podemos leer juntas digamos que físicamente en el aula Pero sí la podemos hacer acá Entonces yo voy a leer Pues ahí ustedes me perdonarán mi pronunciación Pero pues la idea es que aquí cualquiera de nosotras puede entrarle al inglés Y no hay que preocuparse si no pronunciamos perfecto Ni sabemos un montón Sino que la idea es empezar a familiarizarnos con otras lenguas Porque son muy importantes a la hora de hacer filosofía Entonces Fragmento 23 La expresión para lo que están traduciendo Kirk y Raven acá como cuerpo Body Es Demas Y lo que están traduciendo como thought Que acá está como pensamiento Es Noema Esto bueno ahorita si quieren lo podemos volver al griego En Egers y Julia tenemos un único Dios El Supremo Entre dioses y hombres Ni en figura ni en pensamiento semejante a los mortales Bien Una vez hemos leído el fragmento Yo sugiero que inicien con un nivel de análisis casi que meramente gramatical Identificar sujeto Verbo Complemento Cuál es el sujeto de la oración Qué es esta Qué verbo Cierto Estamos usando para predicar Y cuál es el predicado Entonces Iniciemos Parece que en esta oración Utilicemos si quieren Si les queda más fácil en español Un único Dios El Supremo entre dioses y hombres Ni en figura ni en pensamiento semejante a los mortales Parece aquí que lo que está tácito o implícito es el verbo ser Cierto Parece que se trata de un único Dios que no es semejante Ni en figura o cuerpo Demas Ni en pensamiento o thought Noemas Cierto A los mortales Ese parece Entonces tenemos El Dios es como parece ser el sujeto de una oración de verbo ser implícito En el cual estamos haciendo un enunciado que indica una comparación Cierto Es decir una relación de diferencia en este caso Cierto Entre Dios y los mortales Entonces uno podría Ah bien Antes de darles la formulación O una de las posibles formulaciones Quiero que vean acá Esta expresión Entonces fíjense que antes de hacer la cita Que es el fragmento Un único Dios El Supremo entre dioses y hombres En este 473 Ellos traen Genófanes de Colofón Enseña que el Dios es único Incorporio Y añade Esta expresión que acabo de leer Es de Clemente Está en el texto de Clemente Y es como la paráfrasis que antecede a la cita Cierto Lo que entendemos como una cita ¿Verdad? ¿Qué pasa? Fíjense que aquí Clemente está dando una interpretación en su paráfrasis Ya nos está diciendo una cosa que podríamos pasar casi que literal Para ofrecer una alternativa de lectura O de interpretación Que es decir Dios es único e incorpóreo Entonces uno podría decir Ah listo Tengo acá una candidata de tesis para analizar Para Genófanes tendríamos que decir Dios es único e incorpóreo Entonces Dios es único e incorpóreo Yo quiero preguntarle Quiero mencionar Que a mí me parece Inadecuado Sacar esta conclusión A partir de los fragmentos O extraer de este fragmento Esa tesis ¿Por qué? Porque me parece Que les quiero llevar la atención Hacia la idea de que Lo único que está enunciando Ese fragmento como tal Es que No es La corporalidad Y el pensamiento La modalidad La corporalidad y el pensamiento De este Dios No son semejantes A los humanos Pero eso no significa de inmediato Que la figura corporal O la Si como la configuración corporal El hecho de que sea diferente Perdón Entre humanos y Dios Y ese Dios No significa necesariamente Que sea incorpóreo ¿Cierto? Ahí hay un salto argumentativo Por esta razón Yo considero que esta tesis No procede Por esa razón La voy a marcar aquí Con rojo La tesis de Clem Esto es Este es Clemente ¿Cierto? Y en su lugar Yo propondría Digamos que formulemos esto Más bien Así Y es Podríamos decir Estamos asumiendo En todo caso Que se trata de De genófanes ¿No? De lo que De El Dios Para genófanes En el fragmento 23 ¿No? No es en general Ni es que yo Diana Considere que Dios es No Estoy extrayendo tesis De ese fragmento en particular Entonces Podríamos decir Que Dios Es Diferente A Los Mortales Respecto a ¿Cierto? Dos elementos Fíjense que lo que dice acá Estoy haciendo casi Que un análisis Muy muy literal Estoy yendo muy cerquita Del texto Y en esto quiero decirles Que no hay ningún temor A ser muy textual O muy literal En los análisis Porque Primero los presocráticos Algunos fragmentos Nos permiten eso Y segundo Esa es una manera De estar como muy cerquita Y no saltar A conclusiones apresuradas Que vienen Como de nuestros propios Preconcepciones Nuestros propios juicios Nuestras propias ideas O creencias Por ejemplo Sobre la divinidad O sobre Lo que tratamos de hacer Es ser muy cuidadosas En lo que se puede decir Lo que se puede extraer De un fragmento O no Otra cosa ya es Lo que nosotras opinemos Lo que nos parezca Lo que Eso es otro tema Por pronto acá Estamos Es En lo que podemos deducir De ese fragmento Entonces Parece que hay dos elementos En el fragmento Se mencionan dos elementos Que son relevantes En la diferencia Entre Dios Y los mortales ¿Cuáles son esos? Figura O podríamos hablar La expresión acá Esto Demas Que se refiere Algo así como A la figura corporal O la configuración corporal Entonces Por eso es que Lo traducen acá Como body Como cuerpo Entonces Podríamos incluso Poner figura corporal Si quieren O podemos dejar Cualquiera de esos dos Si nos gusta más O podemos ir a buscar Otra traducción Yo aquí creo que Tengo otra No me acuerdo Cómo traduce Este señor Es Ay, siempre olvido Su nombre Bernabé Sí Alberto Bernabé Esta es la La traducción De alianza Esta no la tengo Digitalizada Él por ejemplo Traduce Estamos en el 23 Uno solo es Dios Entre Dioses Hombres y Dioses El más grande Ni un cuerpo Parejo a los mortales Ni en entendimiento Él traduce cuerpo Al español Bien Podemos dejarlo Podemos dejarlo cuerpo Que es súper Súper sencillo Simplemente Entonces Dios es diferente A los mortales Respecto a Dos elementos Su cuerpo Y su pensamiento O incluso Podemos quitar Ese su Que no El cuerpo Y el pensamiento También podríamos Decir o reemplazar Por ejemplo Su corporalidad Pareciera que Este fragmento Y fíjense que yo digo Pareciera No hay como un tono De es absolutamente Obvio que No dije Pareciera O parece Que Queda abierta La posibilidad La posibilidad En este fragmento De que la deidad O el Dios Del que está Hablando Genófanes Tenga una modalidad De corporalidad Distinta Cierto La razón Por esa razón Por esa indicación Por esa tesis Que yo encuentro Acá Es que voy a analizar A continuación El fragmento 24 Cierto Para explorar Un poquito más Esa noción De corporalidad Diferente O pensamiento Diferente También podríamos Mirarlo Listo Eso hasta este Digamos hasta el nivel De fragmento 23 Mentiras Perdón Nos queda un elemento Que es este pequeño Inciso que está acá El supremo Entre dioses Y hombres Como ustedes Lo pueden ver Aquí en La mayoría De los comentaristas De los editores Hacen el comentario Aquí más adelantito Les van a hablar Un poquito Sobre esta expresión Entre dioses Y hombres Pues pareciera Que fuera como Contradictorio Decir que hay uno Heys No sabemos Si el único Pero uno Y que es uno Entre otros Cierto El único Entre otros dioses Pareciera como Una cosa contradictoria Pero pues lo que nos explican Y en eso hay acuerdo Hay bastante acuerdo Entre los Entre los traductores Entre los Comentaristas Y especialistas Pues que Esta expresión Es simplemente Una figura literaria Que se llama Una expresión polar Y que está tratando De indicar Pues que este único Dios es como El supremo Entre dioses Y hombres Es como una expresión Que trata de Referirse a Como El universo Todo el universo Aquí en este Como les digo En Kirk y Raven Hay un comentario Que es bastante También interesante Pues eso también Aparece en esa figura También aparece en Heráclito Y aquí ustedes Pueden leer un poquito Más al respecto Las notas También se las Recomiendo muchísimo Tienen Muy buenas Referencias Intertextuales En este caso Por ejemplo Como les digo Con Heráclito Hay otros También Muy interesantes También con La Iliada Bueno Con otras obras En fin Bien Eso simplemente Es como para Indicar esta Pequeña cosita De acá Dios Para Genófanes Es diferente A los mortales Respecto a los elementos El cuerpo Y el pensamiento Pareciera que Hay otra Otra tesis Ahí Uno podría Incluso agregar Por ejemplo Y decir Hay Un Solo Dios Para Genófanes Hay un Solo Dios Y esa Podría ser una Tesis que Entramos a Discutir También con Otros fragmentos Habría mucho Que discutir Sobre si O habría Cosas que decir Respecto de si Para Genófanes Hay un Solo Dios O no Pareciera Digamos O esta Digamos que Nos queda un Poquito En duda Porque acá Tenemos pues La expresión Heis Ceos Que puede Traducirse De estas dos Maneras Fíjense Ustedes One God Un Dios Y si Uno Traduce One God No Necesariamente Está Implicando Un Único Dios Fíjense Entonces Estas dos Traducciones Son Posibles Y por Esas Razones Que yo Les Digo Bueno Esta Tesis Puede Que Este Pero Tendríamos Que Revisar Las Diferencias Posibles De Traducción Y Para Dirimir Esas Diferencias Normalmente Tenemos Que Irnos A Otros Fragmentos Por Eso Yo También Les Pedí Que Comparen Los Fragmentos Porque Es Lo Que Normalmente Estamos Haciendo Para Construir Conocimientos Sobre Sobre Este Tipo De Textos Que Están Como Sueltos Y Dispersos Y Son Digamos Como Tan Lejanos Y Están Tan Desestructurados Asumiendo Que hubiera Habido Una Estructura Como La Conocemos Hoy En Día En Los Textos Que Probablemente No Era El Caso Tampoco Pero Bueno Bien Avancemos Entonces Yo Les Propongo Que Leamos El Fragmento 23 Con El Fragmento 24 En Este Fragmento Yo Me He Encontrado A Lo Largo Del Tiempo Que Hay Un Error Muy Muy Frecuente De Traducción Lo Vi En Los Talleres Y Por Esa Razón Quiero Detenerme También En El Un Ratito Entonces La Traducción De Kierke Raven Nos Dice All Of Him Sees All Things All And All Hears Tenemos Aquí Vamos A leer El Español Todo Él Ve Todo Él Piensa Todo Él Escucha Entre Paréntesis Les Puse Algunas Tras Literaciones El Texto Griego Está Acá Cierto Julos Jorai Julos De Noei Julos De Takuei Cierto Ese Es el Fragmento En Griego Julos Es lo Que Yo Les Estoy Transliterando Entonces Fíjense Que Julos Es una Expresión Que Se Repite Y Lo Que Encontramos Acá Son Unos Verbos Conjugados El Verbo Jorai Noei Acuei Que Son Los Verbos Que Corresponden A Lo Que Ustedes Ven Acá Ve Piensa Escucha Sees Thinks Hears ¿Verdad? Entonces Hay Esos Tres Verbos Del presente Indicativo Activo Y Julos Que Está Modificando Al sujeto Por eso Yo Les Digo Siempre Que Vayan Analizar Inicien Con Un Componente Gramatical Sintáctico Digamos Sobre La Estructura De La Oración Porque Muchas Veces Ese Es el Principal Error Que Cometen Acá Y Lo Vi Bastante En Las Personas Que Usaron Este Fragmento En Sus Talleres Entonces Fíjense Que Acá Sujeto Es Está Tácito Esa Tercera Persona El Singular Tácita Que Parece Ser Él Quién Pues Ese Dios Del Que Veníamos Hablando Cierto Ese Es El Sujeto De Los Verbos Conjugados Cierto Y El Todo No Es El Complemento Cuando Ustedes Avancen Un Poquito En Sus Clases De Griego Van A Saber Que Este Julos Se Puede Declinar En Varios Casos Y Que El Caso En Que Este Declinado Nos Va A Indicar Si Es El Sujeto De La Oración O Que Tipo De Complemento Es Cierto En Este Caso Este Julos Aquí No Está Nominativo Singular Masculino Y Eso Ese Julos No Es El Complemento Directo Del Verbo Jorai ¿Qué Significa Eso Y Por Que Me Estoy Tomando El Trabajo De Decir Esto La Siguiente Idea Y La Voy A Poner De Una Vez En Rojito Dios Ve Todo Dios Piensa Todo Dios Escucha Todo Esta Es Una Interpretación Incorrecta Es Incorrecta Gramaticalmente No Se Puede Decir Porque Todo No Es Complemento No Es El Objeto De La Acción De Ver En El Caso De Este Fragmento Cierto De Ahí Algunos De Ustedes Por Ejemplo Concluyeron Que Dios Para Genófanes Es Omnisciente No Es El Caso No Es El Caso Dios No Ve Todo Dios No Escucha Todo Dios No Piensa Todo Eso No Es Lo Que Dice Ahí Volvamos A Leer Entonces Si Ustedes Lo Interpretaron Así Acompáñenme Aquí Y Volvamos A Leer Todo Él Ve Todo Él Piensa Todo Él Escucha ¿Cómo Formularíamos Esto Entonces De Mejor Manera Todo Él Ve Todo Él Piensa Fíjense Entonces Que Como El Todo Está Modificando Es El Sujeto De La Oración Es decir El El Tácito Cierto Que En Español Lo Ponen En Corchetes Y En Inglés Lo Incluyen En La Traducción All Of Him Fíjense La Traducción En Inglés Es 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 Bastante Todo Todo Él Piensa Todo Él Escucha ¿Cómo Podríamos Decir Entonces Eso Uno Podría Decir Lo Que Pasa Es Que Dios Uno Podría Decir Dios Ve Con Todo Su Ser Vamos Formularlo Así Cierto Todo Él Cierto Es Como Si Yo Imagínense Y En Este Yo Suelo Sugerir Bastante Que Cuando Ustedes Lean Imagínense Cosas Traten De Visualizar O Producir Imágenes Referentes Ejemplos Cosas Cercanas Que Les Permitan Comprender Mejor De Manera Que El Proceso De Lectura No Sea Como Tan Desprendido Tan Distante Sino Que Ustedes Puedan Hacirlo ¿Verdad? Entonces Imagínense Ustedes Que Yo No Viera Con Los Ojos ¿Cierto? Bueno Yo me Quito Los Anteojos Todavía Sigo Viendo Pero Imagínense Que Yo No Viera Con Mis Ojos Sino Con Todo Mi Cuerpo Que Todo Mi Cuerpo Fuera Una Suerte De Órgano De La Visión Es Una Idea Muy Interesante Y Por eso Es Que Está Y Por eso La Pongo Yo Después Justamente El Fragmento 23 Y Dils Y Kranz También La Pusieron Ahí También Por Algo Y Es Que Pareciera Que Eso Que Es Diferente En Términos De La Corporalidad Por Ejemplo Parece Que Tiene Que Ver Con Que Dios Puede Ver Con Todo Su Ser Yo No Yo Como Mortal Solamente Puedo Ver Con Los Ojos Cierto Bueno Hay Cosas Muy Interesantes Que Considerar En Términos De Fenomenología De La Percepción De Filosofía De La Percepción Contemporánea Pero Acá Digamos Que Tenemos Una Cantidad De Elementos Incluso Para Dialogar Con Esas Discusiones Contemporáneas Fíjense Cómo Sería Qué Experiencia Tan Alternativa Tan Diferente De La Nuestra Sería Pensar Que Pudiéramos Ver Con Todo Nuestro Cuerpo Escuchar Con Todo Nuestro Cuerpo Y No Solamente Con El Oído Verdad Estamos Hablando De De Una Corporalidad Y Una Capacidad Sensorial Supremamente Distinta Entonces Dios Ve Con Todo Su Ser Y Asimismo Tendríamos Que Decir De Las Demas Cosas Cierto Entonces Aquí Diríamos Que Dios Ve Con Todo Su Ser Piensa Con Todo Su Ser Actualmente Muchas Personas Creen Yo No En Particular Pero Bueno Sería Tema De Otra Discusión Que Pensamos Solo Con El Cerebro Que El Órgano Del Pensamiento Es El Cerebro Que El Pensamiento Está Ahí Y Bueno Esa 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 Habría Que Discutirla Porque Habría Hay Muchas Opciones Ahí Que Pensar Sin Embargo En El Caso Lo Que Está Proponiendo Aquí Genófanes Es Es un Dios Que Piensa Con Todo Su Ser Y Un Dios Que Escucha Con Todo Su Ser Entonces Fíjense Que Aquí La 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 Quisiera Teniendo en mente Estos dos elementos Que Nos Permiten Me Me Gusto Muchísimo De Sus Talleres O Cuando Se Pusieron Ustedes Hacer El Ejercicio De Cómo Fueron Descubriendo Primero Preguntas Eso Me Pareció Genial A Muchas Les Salió Súper Bien Y Luego Tratar De Ver Cómo Varios Fragmentos Nos Pueden Completar La Comprensión De Un Problema Entonces En Este Caso Teníamos Al Principio Como Muchas Dudas Sobre Qué Podría Ser Que Dios Fuera Diferente A Los Mortales En Cuerpo Y Pensamiento Y Acá En El Fragmento 24 Nos Hemos Aproximado Como A Una Comprensión Mejor De Esa Diferencia Somos Diferentes Porque Nosotros Nosotras Mortales No Tenemos Órganos Especiales Para Determinadas Actividades Cierto Para Sensoriales Y Mentales O Cognitivas O Si Intelectuales Entonces Fíjense Que Esa 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 Diferencia Importante Con Esta Noción De Dios O De Divinidad Que Aparece En El Fragmento 24 Los Otros Dos Fragmentos Simplemente Voy a Pasar Un Poquito Más Rápido Tampoco Quiero Demorar Tantísimo Este Este Video No Quiero Hacerlo Tan Pesado No Olviden Mentiras No Olviden Esta Expresión Noé Es Una Expresión Importante Ese Verbo Noé Y El Sustantivo Nus Derivado De Ese Verbo Que Está Vinculado Con Ese Verbo Es Muy Importante En Filosofía Vamos a Hablar Muchísimo Del Nus Porque Se Refiere Normalmente A Los Procesos Que Llamamos Intelectuales Mentales Bueno De Mucha Índole Cognitivos Etcétera Entonces Y fíjense Que Acá Noema Es Derivado De Eso No Esta Terminación Ma Esta Desinencia Está Vinculada Con Bien Y aquí Lo vamos A ver También De Nuevo Este También Es No Solo Que Está Declinado Cuando Vayan Avanzando En Sus Clases De Griego O Quienes Han Estudiado Griego De Pronto Pues Saben Que Existen Diferentes declinaciones Y Casos En Los Cuales Que Nos Indican La Función Gramatical De De Algunos Tipos De Palabras Bien Avancemos Entonces El Fragmento 25 Dice Empiezo En Inglés But Without Toil He Shakes All Things Panta Cradainei By The Thought Of His Mind Nu Frene Este Diptongo O Se Lee U Entonces Pero Sin Trabajo Con La Sola Fuerza De La Mente Estamos Aquí Pero Sin Trabajo Con La Sola Fuerza De La Mente Hace Vibrar Todas Las Cosas Fíjense Que Ya Notamos Varias Diferencias De Traducción Importantes Tenemos Por Ejemplo Que Con La Sola Fuerza De La Mente En Español Por Egers Lan Y Julia En Kirk Raven Es Traducido Por By The Thought Of His Mind Cierto Que Es Esta Expresión Que Está Aquí Nu Frene Primero Pues Noten Esa Diferencia Simplemente Este Este Fren Tiene Tiene Voy a Mostrarles Acá El Diccionario De Little Scott Es Un Diccionario Bastante Bueno Muy Importante Pues Como Que Usamos Bastante Cuando Estamos Analizando Textos En Griego Esto Esto Proviene De La Base De Perseus Project En Este Caso Yo Llegué A Él Por Vía De Esta Página Que Ustedes Pueden Hay Muchas Maneras De Llegar Allá Este Proyecto Perseus De Tuft Es Muy Bueno Les Recomiendo También Bastante Que Entren Ahí Que Exploren Un Poco Fíjense Como Fren Fren Que Está Este Genos Está Indicando Que Es Femenino Su Genitivo Es Frenos Acá Está El Dativo Que Está En No No Está Pensé Que Está Ah Sí Fres Ahí Está El Dativo Que Está En Nuestro Texto Puede Significar Midriff Que Es Como Estómagos Vientres Heart As A Seed Of The Passions Como El Lugar De Las Facultades Mentales La Percepción El Pensamiento O Will Purpose Ya vimos Que Por Ejemplo El Traductor Los Traductores Al Español Utilizaron La Última Como La Última Expresión Como Fuerza Más Como Will Purpose Como Propósito Etcétera Y Los Primeros Traductores Utilizaron El Sentido De Pensamiento Bien Entonces Para que Vean También Como Hay Las Palabras Son No Tienen Un Solo Significado Y Tienen Unas Capacidades Semánticas Enormes Por Eso Es Que Vale La Pena Hacer Todo Este Trabajo Muy Cuidadoso Para Saber Que Estamos Diciendo En Cada Caso Porque Decir La Sola Fuerza De La Mente Y El Pensamiento De Su Mente Son Versiones Distintas Y Guardan Diferencias Notables Bien ¿Qué Podemos Decir? Enunciarla Entonces Diríamos Dios Vamos a Decir Que Es Capaz ¿Cierto? Parece Que Aquí Se Habla De Una Potencia Que Tiene Una Capacidad O De Una Propiedad Que Tiene Este Dios Así Como Vimos Acá Que Tenía Unas Características Vinculadas A Su Sensibilidad Y Su Entendimiento Digamos Lo Que Llamaríamos Hoy En Esos Términos En Esta Tenemos Que Tiene Que Ver Con Cómo Se Relaciona Con Otras Cosas Cierto Parece Que Dios Es Capaz Es Capaz De Mover En El Sentido De Agitar Fíjense Que Aquí Este Panta Kradaynei Kradaynei Se Refiere Al Verbo Cierto Ahí Kirk Raven Tiene Unos Comentarios Muy Interesantes De Vínculos Con La Con La Iliada Bueno Ustedes Lo pueden Buscar Luego En Su Edición Se me Perdió El Lugar Donde Está Ese Comentario Sobre Cómo Zeus Agita También No Bueno Perdí La cita Si ustedes La Encontraron Antes Que Yo Pues Magnífico Ah Es Este Acá Si La Iliada Esta Citica Es Bastante Interesante Sobre Sobre Un montón De Vocabulario Que está Utilizando Genófanes Que proviene De Los antiguos Poetas En este Caso De Homero Bueno No vamos A detenernos Aquí Dios Es capaz De mover En el sentido De agitar Como agita Zeus En la Iliada Dios Es capaz De mover Agitar Todas Las Cosas Hay Todas Las Cosas Panta Si Muy bien Panta Dios Es capaz De mover Todas Las Cosas Que nos Agrega El fragmento 26 Respecto De esta Noción De que Dios Mueve Es motor De movimiento Es causa De movimiento Que le agrega El 26 Always He remains In the same Place Moving Not At all Nor It is Fitting For him To go To Different Places At Different Times Como lo traducen Al español Permanece Siempre En el mismo Lugar Sin moverse Ni le conviene Migrar De un lado Al otro De pronto Hubo Un problema En la En la En la copia Veo algo raro En la traducción Ahora les voy a mostrar Una cosita Y es que Bueno Puede que me demore Aquí llegando Donde estaba El fragmento Bueno Ahorita miramos Porque me suena Raro La redacción De pronto Me equivoqué Al pasar Al copiar Aquí 23 25 26 Permanece Siempre En el mismo Lugar Sin moverse Ni le conviene Migrar De un lado A otro Si ese Ni está Como raro Pero bueno Disculpenme La demora Aquí Simplemente Les quiero Aclarar Una cosa Muy rápida Y es que Kirk y Raven Juntaron Los dos Fragmentos E invirtieron El orden Como se pueden Dar cuenta Ellos Hacen Un numeral Que se llama El 174 En el cual Ponen Primero El 26 Y luego El 25 Por eso La traducción Que aparece Acá Está invertida ¿Cierto? Fíjense Que termina Con But without Toil He shakes All things By the Thought of His Mind Nor It is Fitting For him Etcétera Entonces Están Al revés Los Fragmentos Pues ellos Los invirtieron Porque consideran Que el sentido Se entiende Mejor Al revés Bien Terminemos Entonces Permanece Siempre En el mismo Lugar Sin moverse Ni le conviene Migrar De un lado Al otro Fíjense Que parece Una posible Formulación Podría ser Dios No Se mueve Pero en un sentido Particular Dios no se mueve ¿Qué significa? Dios no se mueve En el sentido De que No Cambia De Lugar Incluso Podríamos Para hablar De este It is Nor It is Fitting For him O No le conviene ¿Cierto? Uno podría decir Eso en términos De En el sentido De que No Es algo así Como si no le es Propio No le es Adecuado ¿Cierto? Cambiar De lugar Entonces Dios no se mueve Parece que lo que dice Este fragmento El análisis Que podemos hacer Es Tiene que ver Con que se queda Quieto Pero Y eso significa Que O parece indicar Que no le es Propio Cambiar De lugar ¿Cómo se Complementan Estas dos Cosas? El fragmento El fragmento 25 y el 26 Pues fíjense Que tenemos Un Dios Perdón Que es capaz De mover Agitar Todas las cosas No moviéndose Él O sin cambiar De lugar Por lo pronto ¿Cierto? Esto también Nos permite Entender bastante Esta primera oración De que Dios Es diferente A los mortales ¿Verdad? Respecto del cuerpo Y el pensamiento Porque fíjense Entonces Que Pues no sé Si ustedes Han intentado Pero pues yo No puedo mover El mouse Que tengo aquí Al lado Con la fuerza De mi pensamiento ¿Cierto? No puedo hacerlo Por más de que lo intente No lo puedo hacer ¿Verdad? Entonces Esa es una cosa Que yo como mortal No puedo hacer Yo no puedo mover Otras cosas En el mundo Sin moverme yo Porque yo sí puedo Mover el mouse Fíjense De hecho aquí Lo estoy moviendo Pero para mover El mouse Tengo que mover Mi mano ¿Verdad? Ese parece Entonces Este último fragmento El 26 También nos permite Ampliar el sentido De este fragmento 23 Y entender muchísimo Mejor En qué consiste Esa diferencia Entre Dios Y los mortales Bueno No siendo más Espero que Les haya sido Bastante útil Esta clase O esta sesión No olviden Pues que esta Que está aquí Es la referencia Cualquier duda Pregunta Inquietud O comentario Pues no duden De hacerlo En la misma Plataforma Yo estaré Muy pendiente Les deseo Un bello día Y muchas gracias Por atender El día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!